¡Oh, no! ¡Se está saliendo el agua de la lavadora! ¿Qué voy a hacer ahora? Por favor, me mandan un operario. ¡Ya voy! ¡Hola, señora! ¡Me guiñe aquí el pantanero! ¿Te puedo ayudar? Por favor, señor fontanero. ¡Pase! ¡Pase! Esto tiene muy mala cinta. Primero habrá que secar el suelo. ¿Tal vez con su delanzal? No va a ser suficiente con el delanzal, me temo. ¿Me permite su pañuelo? Sigue saliendo agua sin parar, señora. ¿Me pasa su chaquetilla? Señor fontanero, usted necesita mucha ayuda, pero me parece que usted está jugando conmigo. El suelo está muy seco, así que tal vez necesitemos un poquito de agua. No, no. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! Ah, espera, espera. ¿Qué pasa? Tengo que ir. ¿Ahora? O sea, lo preparamos todo al milímetro y te tienen que entrar ganas precisamente ahora. Joder, encima se ponen mis brazos. Cris, tu móvil. Dígame. Hola, ¿está Cristina? No, no está. ¿Quién eres? Yo soy Carlos, ¿y tú? ¿Carlos? ¿Qué Carlos? Carlos, Carlos, ella ya me conoce. Dile que soy el carpintero. Así me llamaba. Bueno, que me llame en cuanto llegue, ¿vale? El carpintero. Hasta luego. ¿Qué? ¿Seguimos? Te ha llamado Carlos. ¿Qué Carlos? El carpintero. ¿Quién es ese tío? Pues será un amigo que hace años que no veo. El fontanero, el carpintero. ¿Con él también hacías estos jueguecitos? Si no vamos a seguir, bájate las maletas al coche. Te he preguntado si con él también te gustaba jugar. ¿Qué más te da? Hace cuatro años que no le veo y punto. Habíamos planeado estas vacaciones para salvar la relación, ¿no? Pues no lo jodas desde el principio. ¡Gracias! No queda gasolina. ¡Gracias! 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 ¡Cristina! ¿Dónde va usted? A las montañas. Yo también. Sube. ¿Por qué me ha recogido? Hacía mucho que no veía una chica tan guapa. Miente usted muy bien. ¿Te importa que miente un poco? Si yo fuera su novia, así me importaría. Pero como no lo soy... Solo estaba y se murió. Madre mía, qué aburrimiento. ¿Quieres que te cuento un chiste? Llega un tío a su casa, tan contento, y dice... ¡María, pichón, prepara las maletas que nos ha tocado la lotería! Y baja María está contenta... ¡Manuelillo! ¿Y a dónde nos vamos? Y dice el tío... Yo al Caribe y tú a casa de tu madre. ¿Cómo se llama? Mi nombre no importa. ¿Viaja mucho sola? ¿No tiene novio? Sí, tengo novio. Es un tipo celoso. Maleducado. Colérico. ¿Y por qué sigue con él? Me da pereza dejarle. Pero yo creo que se huele que esto no va bien. Casi me pilla con otro. O sea que él ha sido infiel. Siempre que puedo. Pero bueno, ¿tú de qué vas? ¿A qué te refieres? ¿Cómo que a qué me refiero? ¿A cuántos tíos te has tirado últimamente? Joderín, ya que estábamos jugando, ¿no? ¿No queda claro? Basta ya de jueguecitos, ¿vale? ¿Me lleváis? Muchas gracias por haberme recogido. Lleva un buen rato. ¿Quién es que cuente un chiste? Están dos amigos en una terracita tomando una cañita. Luego otra cañita. Bueno, hasta que pillan el rayito de intimidad así. Y le dicen de un amigo a otro. Oye, tu mujer cuando hace el amor grita. Y dice el otro. Joder, que sí grita. Si lo oigo desde el bar. Bueno, nosotros nos ponemos pegidos aquí abajo, ¿eh? ¿A dónde vas? A la salradaria. ¿Para? Me abajo allí. Soy carpintero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.